Madre del Divino Pan Madre del Divino Pan Madre de la Eucalistía Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Con su carne se ofreció Como vida plena y eterna Danos de tus manos buenas Este manjar de gracia llena Madre del Divino Pan Madre de la Eucalistía Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Quien mi carne come Quien mi sangre bebe Vida en Dios le daré Madre de la Eucalistía Madre del Divino Pan Madre de la Eucalistía Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Madre de la Eucalistía Madre de la Eucalistía Madre del Divino Pan Madre del Divino Pan Madre de la Eucalistía Madre que nos alimenta, eres tu Virgen María